Cristiano, ¿qué? Ahora a 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano, a 5, ¿qué? Llorar, a llorar, a dormir, a llorar Ya está, 2-0, ni marita ni nada, 2-0 y fuera Pues adiós, vaya a Italia, no vuelva Se lo calentito de aquí, ahí, pa' Italia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video